como siempre la argolla porque es eso es una argolla para que unos se beneficien y otros no que igualdad no hay nada si usted no está en la argolla se jodió con las contrataciones administrativas vean y la cantidad de gente que se puede haber beneficiado vean esos 85 millones de colones el infocop hace una contratación por 85 millones de colones para qué reparación de sistema eléctrico e infraestructura o sea ocupan un electricista y un constructor que hiciera una cantidad de x de trabajos cuánta gente se dedica a eso cuánta gente puede haber participado pero no les dieron tiempo pero ni de respirar porque porque sacan la contratación a las 10 de la noche o a las 10 de la noche sacan la contratación a las 10 y media casualmente la única empresa que ofrece que participó tenía todo listo que casual verdad 10 y media la noche todo estaba listo certificaciones declaraciones juradas todo lo tenían listo y a las 11 porque el gobierno trabaja de noche ya estaba adjudicado a 85 millones sé que me van a decir que dónde está para meterse a cico ahí está la información esa es la información para que se metan a cico y lo vean nada más acuérdense que cico no está funcionando porque casualmente el día siguiente ya no servía y que vuelva a funcionar creo que es este lunes ahí se los dejo para que me digan si es o no es argolla y si es o no es una injusticia que sigan haciendo eso sólo el nombre vea instituto nacional de fomento cooperativo contratación directa a ver recepción de ofertas a las 9 y 30 apertura de ofertas a las 9 y 55 monto 85 millones cierre de recepción de ofertas a las 9 y 50 de la noche adjudicado en firme a las 23 y 45 fecha de adjudicación en firme a las 11 y 46 perdón 11 ahí está el número contratación el nombre del instituto nacional de fomento y el adjudicado quien fue servicios de mantenimiento guau sequeira sociedad anónima william sequeira rivera ahí lo tiene